Estrella El cuarto se agranda Las paredes se hacen altas Y mientras mi semilla me quiere conocer Va y ven este locura, nacimiento Y mi aparqué Jueves y domingos esperando por vos Un poco de amor, un poco de calor Cigarrillo para soportar la sensación De estar encerrado en mi interior Perdido y encontrado, perseguido y medicado Buscando en esa nube una razón de ser Va y ven entre locura, nacimiento Y mi deber Jueves y domingos esperando por vos Un poco de amor, un poco de calor Cigarrillo para soportar la sensación De estar encerrado en mi interior